Jesús brilla por su calor, bailando ahora mi tristeza y mi dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Río de Amor Donde todo será por cualquier cosa, en la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz y el retorno, libre el sol y la azul luz Venga por su calor, bailando ahora mi tristeza y mi dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador Donde todo será por cualquier cosa, en la santa fragancia del Rey del Cielo Donde todo será por cualquier cosa, en la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz y el retorno, libre el sol dará su luz Demorada ahora mi tristeza y mi dolor Donde todo será por cualquier cosa, en la santa fragancia del Rey del Cielo Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador, y no habrá necesidad de la luz y el rejando, ni el sol azul, y bajo su calor, la lucha por ahora, y dice el salido, porque el goce de Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. ¡Gracias!